Hola, soy la doctora Edith Bracho Sánchez con el consejo de hoy de la American Academy of Pediatrics. Las mascarillas ayudan a mantener segura a su familia durante la pandemia del COVID-19. Los niños deben empezar a usarlas a los dos años y debe cubrirles la nariz y la boca y quedarles ajustada pero cómoda. Si usan una de tela, lave y seque la mascarilla después de cada uso. Así como usan cascos para la bicicleta y se abrochan el cinturón, los niños se acostumbran a usar mascarillas. Para más, visite HealthyChildren.org. Gracias.